Apenas el 15% de las muertes violentas de mujeres en Jalisco se investigan como feminicidios. Así lo lamentó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Muertes violentas de mujeres como feminicidios, las sentencias y los ordenamientos internacionales, nacionales, pero también nuestra propia convicción nos deben llevar a iniciar con protocolo de feminicidio todas las muertes violentas que ocurren en contra de las mujeres. Vamos un poco atrasados en eso. La funcionaria federal confirmó también que aumentó de 66.6 a 70.1 la violencia para las mujeres mayores de 15 años, sobre todo en la modalidad escolar. Desafortunadamente creció el número de mujeres de 15 años y más que dijeron haber vivido algún episodio de violencia o que seguramente lo vivirían a lo largo de su vida en diferentes modalidades, como sabemos, escolar, comunitario, en el hogar, en la familia, etc. Por su parte, el mandatario negó que el Estado maquille las cifras e insistió en que todos los casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio. Todos. Nadie puede cuestionar, lo puedo asegurar, que la Fiscalía está aplicando de manera seria y permanente los protocolos de feminicidio en cualquier caso de homicidio de una mujer. El mandatario insistió en que la violencia contra las mujeres va a la baja y que mientras el año pasado se registraron durante los primeros nueve meses 60 casos, en el mismo periodo de este año suman apenas 20, lo que mantiene a Jalisco en el sexto lugar a nivel nacional en casos de feminicidios. La titular de la CONAVIM aseguró que hay una reducción del 3% en casos de feminicidios a nivel nacional, pero confirmó que 10 mujeres siguen perdiendo la vida al día en situaciones de violencia. Guanajuato, Estado de México y Baja California son los municipios en foco rojo por los casos registrados. Tan solo Guanajuato registró en lo que va del año 200 feminicidios. Carla Jiménez, Meganoticias.